muy bien él está como mencionó mi nombre es luis llanamando yo soy el ciego de m4g en temas tratar ahora son sobre tecnologías estrategias que pueden utilizarse en empresas exportadoras para que puedan mejorar como compañía en lo que nosotros nos dedicamos ya tengo bastante tiempo en este mundo de la transformación digital apoyando a muchas compañías y nos hemos especializado en transformación digital por qué razón porque es la base dentro de todas las estrategias que actualmente las empresas utilizan la transformación digital está comprobada que es la que genera mayor beneficio y transformación digital básicamente no es como muchos pueden pensar tecnología o digitalización es uno de los pilares pero con la parte de digitalización está también la parte de mejora de procesos está la parte de data esencial en este momento en estos tiempos y la parte cultura hay cuatro pilares que el tema de la transformación digital y cada pilar no es ni más ni menos importante todos son importantes todos son importantes así como la tecnología la cultura es muy importante y así como la cultura y tecnología mejorar los procesos y datos sumamente importantes pero hay ya digamos metodologías hay marcos de trabajo para poder implementar la transformación digital en sus compañías lo que no sea un proceso arduo y la idea de esta presentación es orientarles lo que tienen que hacer qué es lo que está funcionando actualmente y cómo sus compañías de ustedes pueden crecer en el tiempo en lo que vamos a presentar ahora vamos a hay dos maneras como las compañías pueden crecer o aumentando ingresos reduciendo costos no aumentando ingresos reduciendo costos cuando hablamos de aumentar ingresos nos estamos refiriendo básicamente al tema de ventas como aumentamos ventas en este en este momento tan complicado donde los mercados son inciertos no aparecen nuevos competidores realmente es muy complicado es muy difícil entonces sin embargo hay unas prácticas que se recomienda enfocados en la parte de tecnología propiamente que es la implementación de un CRM que es un CRM un CRM ayuda principalmente a generar y administrar diferentes estrategias comerciales para que éstas basado en un análisis puedan determinarse cuál funciona y cuál no funciona y basado en ese análisis escoger la mejor la que mejor se ajusta para la compañía el CRM no es un no es un sistema para almacenar información como muchos piensan que el CRM voy a tener como uno que es él no en realidad lo que hace un CRM es administrar todas las estrategias del negocio y ver cuál funciona muchas empresas actualmente están trabajando con estrategias de marketing digital no hacen campañas de facebook hacen campañas de instagram dependiendo si es un cliente b2c o b2b hay clientes en el caso de ustedes que son compañías exportadoras es más de todo b2b no aunque hay algunos que también son b2c pero sin embargo hay que analizar cuál de esos digamos es lo más conveniente cuál estrategia lo que más no la mejor estrategia según su mercado esto es lo que le da el CRM dentro de las ventajas prácticas que tiene el CRM es identificar la mejor estrategia que se ajusta a tu negocio y ésta debería generarles los ingresos que esperan estos ingresos esta es una estrategia estas las estrategias normalmente no es que se vayan a funcionar siempre esto en este momento digamos aplicó una estrategia de marketing digital hago una campaña en un país digamos españa sobre el producto que estoy comercializando sectorizo identificó quién es mi cliente ideal identificó cuál es la propuesta de valor entendiendo que la propuesta de valor es el diferencial porque tenía que comprarme a mí y no a mi competencia tenemos que conocer cuál es antes de empezar una estrategia de de ventas cualquiera que ésta sea primero es conocer quién es su cliente y después tu propuesta valor teniendo esta esta información nos centramos vemos el segmento y hacemos diversos tipos de campañas una de ellas la más común es campaña de facebook en estos países no pero es muy difícil como le digo lograr una una un real beneficio a las las empresas para ustedes si es que no conocen quién es su cliente ideal y tampoco cuál es su topo ese valor identificando esta estrategia ustedes van a explorar los resultados esto se hace con data de repente estimamos una inversión digamos de mil dólares para poder capturar un promedio de unos 100 a 200 bits supongamos que eso sea las expectativas sin embargo nos damos cuenta que invertimos los mil dólares y de repente tenemos solamente 50 y de los 50 no son el cliente que nosotros esperamos de repente vienen a consultar los temas que pues no tienen relevancia con nuestro negocio entonces ahí lo que se necesita es afinar la estrategia nos podemos dar cuenta que la estrategia no está funcionando porque de repente los clientes que están llegando hacia nosotros no es lo que nosotros queremos entonces lo cual ha sido el problema el problema ha sido la segmentación que hicimos el vaya persona el cliente ideal no hemos sabido precisar probablemente podría resultar podría ser que de repente viene la persona pero pero no entiende cuál es el negocio que ustedes están ofreciendo y les hacen preguntas porque te debería comprar a ustedes cuál es la cuál es la cuál es la diferenciación entre ustedes con con la otra competencia yo quiero comprar este 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 producto de ustedes pero porque tengo que comprarles a ti y no a tu competencia entonces cuál ha sido el problema allí el problema ha sido que la comunicación no está mostrando el valor que ustedes tienen y esto es muy muy importante cuando se trata de ventas hay que considerar tres conceptos claramente importantes el primero es el costo lo que a ustedes les significa sacar un producto todo lo que involucra sacar un producto es lo que tiene que ver con el costo luego el precio el costo pongamos que sea 10 y el precio que sea 20 entonces ese es el precio que ustedes le dan pero sin embargo cuando nosotros hacemos comunicaciones nos esa comunicación tiene que tener un objetivo y es generar valor es mostrar el valor que ustedes tienen porque si bien es cierto identificar el costo es importante poner el precio es importante el valor percibido que tiene el cliente define completamente la venta porque si el cliente finalmente indica a ustedes que bueno se les costó 10 lo venden a 20 pero de repente para el cliente el valor percibido es que esto vale 5 se les cayó la venta porque la percepción que tienen sus productos es muy baja pero si de repente ustedes tienen el costo 10 y ponen el precio 20 y de pronto el valor percibido del cliente es 50 entonces el precio que ustedes están están indicando es muy bajo y por lo tanto la compra es muy fácil de darse porque el valor percibido es mucho más alto de su precio entonces cuál es cuál es la función de las estrategias de venta en que todo tipo de contenido tiene que entregar o mostrar el valor que ustedes tienen que ustedes tienen entonces acá no estamos hablando de tecnología estamos hablando de la estrategia que ustedes tienen para comunicar para comunicar sus productos y servicios cuando ustedes tengan identificado el tema de quién es su cliente en la propuesta de valor como ustedes van a mostrar el valor que ustedes tienen para que lo que lo para que realmente el cliente cuando venga a conversar con ustedes crea que su que su que su producto vale 100 cuando realmente vale 20 eso es el valor eso es lo que se tiene que hacer con las campañas y esas campañas esa campaña no es que le llega por roble perónico cuando salen publicaciones en su en 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 otros países una de las formas es con un evento no preparan 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 eventos y esos eventos tienen contenidos y tienen también demostraciones que es lo que hacen en esos eventos lo que tratan de mostrar es mira o mira mi producto cuánto vale es cuánto vale este producto este producto miren miren comparado con los que los otros expositores ese producto mira mira porque lo pueden ver lo pueden palpar no pueden observar y seguramente en ese están que están que ustedes están están entrega están mostrando el gran valor que tiene su producto para que cuando hablen de precio no le parezca caro realmente cuando un cliente nuestro y se queja y dice todos nuestros clientes indican que nuestros productos son caros en realidad no es el problema de ese problema del cliente es el problema que la empresa no está sabiendo comunicar el valor que tiene la que tiene sus productos es un tema de comunicación como 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 valorizas tu producto no como muestras estos eventos que ustedes están teniendo donde se van a almacenar las todas las reuniones que tienen con los clientes ya mostraron el producto ya sacaron las publicaciones con facebook ya sacaron la el landing page hicieron un landing hermoso donde están sus productos las ventajas las diferenciaciones con sus clientes con casos de éxito no la seguridad que muestra la el país de por sí el perú si estamos hablando de más de gastronómico o cualquier tipo de de producto realmente que de nuestro país mostrar las ventajas si ya tenemos esto van a comenzar a generar interés no es si si está muy bien la campaña ya sea del evento ya sea de facebook ya sea de google ads cualquier estrategia de repente usted tiene una base no porque es muy común tener una base y comienzan a mandar contenidos con contenidos donde muestran ese valor y cualquiera que sea la forma como ustedes sus estrategias que están haciendo realmente deberían generar interesados pero realmente interesados pero eso donde se almacena se almacena en un crm es muy difícil realmente que 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 puedan gestionar las ventas si no tiene un crm el crm por naturaleza a lo largo de dos años siempre han lanzado digamos siendo utilizado por empresas muy grandes porque antes pasaba una enormidad ser vemos pero ahora en la actualidad hay crm por una suscripción mensual de unos cuantos dólares que ya tienen toda esa potencia cuál es el problema que nosotros observamos en nuestros clientes es que realmente el tema de cómo utilizar el crm es hay que saber utilizar correctamente es decir tiene un proceso el crm tiene una forma de trabajar una vez una 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 son mejores prácticas que se aplican para que tengan resultados los las empresas cuáles son esas mejores prácticas nuevamente primero en conocer tu cliente tu propuesta de valor estrategias no en diferente tipo de redes sociales presenciales todas las que ustedes se puedan imaginar pero todas estos deben apuntar a un solo lugar que es el crm en el crm se almacena toda la información entonces acá miren todo lo que les estoy comunicando está resumido acá porque en este punto en este punto de las estrategias si ustedes se dan cuenta en estas estrategias están todas las estrategias que ustedes pueden seguir los canales se refieren a las formas digamos a las en formas o maneras que ustedes han conseguido esos leads ya sea por estrategias estrategias de marketing digital presenciales eventos ejemplos de eso está facebook google ads instagram en linkedin si es b2b no eventos no correos electrónicos página web todos esos son canales de generación de lead pero esos canales de generación de lead tienen una forma de comunicarse porque si a mí me llega por decir un un correo electrónico yo tengo varias maneras de poder comunicar con esta empresa supongamos que a mí me llega un correo entonces en ese correo aparece un whatsapp aparece un teléfono tengo la dirección de correo entonces yo podría optar por llamar por teléfono yo podría optar por enviar un whatsapp podrían optar por responder ese correo entonces se dirán pero por qué es importante esto es importante porque lo que no se mide no se mejora nosotros ustedes lo que necesitan conocer es tener mucha información cuál las estrategias funcionan cuál es el la los canales de generación de lead que funciona funciona instagram que funciona tiktok que funciona vídeos de youtube eventos que te funcionan ahora no solamente los canales si no tienes que saber por qué medio se ha comunicado a tu cliente porque de repente el canal oficial ahora estamos viendo más que más que nunca que los clientes están orientando mucho por whatsapp pero whatsapp business no el whatsapp personal el whatsapp que se comunica a un solo número directamente a la a la compañía entonces si yo tengo el 95% de mis comunicaciones por whatsapp y también tengo canales diversos quizás puedo centralizar uno solo pero eso se hace con analítica entonces es muy importante que ustedes conozcan la información de cómo vienen sus clientes no solamente el nombre no solamente el apellido nosotros ya estamos evolucionando y damos un paso más con el tema de inteligencia artificial acá todo el mundo habla de chat y piti consultó algo y tengo la respuesta pero chat y piti es un modelo de inteligencia artificial que ha aprendido con información histórica le han en el modelo desarrollado de reconocimiento del lenguaje le ha incorporado cantidad de conocimiento volúmenes enormes de conocimiento y y también cómo responder a las preguntas entonces este modelo ha ido aprendiendo pero lo básico para que un modelo pueda aprender es la información actualmente nuestros clientes tenemos varios clientes con los cuales nos han indicado nosotros queremos vender tenemos mucha data entonces lo que se está haciendo actualmente es lo siguiente es utilizar modelos y dependen hay dos tipos modelos de clasificación regresión dependiendo si es número si quieres saber un número o de repente quieres saber pronosticar tus ventas se utiliza un modelo un modelo específico no en especial nosotros estamos utilizando un modelo de clasificación que lo que hace es aprender cuáles son las ventas por si tenemos 50 mil registros de esos 50 mil registros hay mil ventas el modelo aprende de esas mil ventas porque sean porque sean porque sean porque sean porque se han producido la venta y por qué no entonces el modelo puede determinar con exactitud que cuando se da una venta ha sido por patrones comunes es decir algo que se repetía en ese en esa operación del cliente por ejemplo cuando hicimos uno subimos data tenemos el modelo subimos como 50 mil registros del 2017 2021 nos dimos cuenta que a través del modelo porque el modelo que te encuentras son patrones patrones es algo común algo que se repite siempre nos dimos cuenta que las ventas que se que se realizaban siempre se han dado cuando se respondía antes de los 15 minutos importante antes de los 15 minutos que las ventas normalmente se daban siempre y cuando el producto tenía en un rango de precio en específico cuando pasaba de ese rango de precio la venta no se no se concretaba asimismo la propuesta que se le enviaba ha sido como consecuencia de un de un de que el asesor lo envió en un paso máximo de 24 horas entonces luego el número de contactos que ha tenido ha sido mayor a 7 veces pero lo que ustedes están indicando lo que yo les estoy indicando no es no es algo que a mí se me ocurrió sino que el modelo te da ese detalle entonces y además estas personas han abierto estos correos en más de tres oportunidades han estado en la página web por más de 15 minutos revisando y ustedes dirán pero eso cómo puedo saber la tecnología aquí abrió correo o si ha estado en la página web esa es esa información que ya se puede tener CRM tiene esa forma de poder identificar entonces no estamos hablando de que la información de tiempo de permanencia en la página web cantidad de veces que abrió el correo electrónico número de veces que se le contactó al cliente ya sea por whatsapp llamando mandando correos el tiempo en el cual se envía la propuesta el tiempo en que se hace el primer contacto todos esos valores se tienen que registrar porque posteriormente esa información se suben a estos modelos y el modelo te dice te dice con exactitud si realmente si por decir nosotros quisiéramos predecir las ventas entre enero y febrero cuáles se van a convertir en ventas simplemente subimos estos al modelo y el modelo te va a decir con exactitud de 95% que estas ventas que estos registros por decir ustedes suben 5000 hay 500 de estos registros que se van a convertir en ventas y ustedes dirán pero qué maravilla no es maravilla son modelos matemáticos estadísticos que lo que te encuentra es patrón simplemente trata de ubicar cuál es el registro que se asemeja al patrón encontrado entonces y eso es pero para eso es data entonces cuando yo les comento el tema por qué es importante el canal porque ahí también le suman de que el 95% de las ventas han procedido de facebook ok para este cliente en específico que les indico que el canal por el cual se han comunicado ha sido con whatsapp por eso les hablo de whatsapp entonces estamos viendo que cuanto más data tenemos podemos utilizarlo con estos modelos de inteligencia artificial que ya están disponibles no necesitas un experto necesitas por supuesto que alguien te asesore pero digamos es totalmente accesible para las empresas esto de acá cómo se hace con data entonces cuando ustedes tenemos ya la data ingresan pero para tener data es importante no tenerlo en repositorios separados porque hay algunas empresas que tienen las conversaciones de correo en su correo las conversaciones de whatsapp en su whatsapp las conversaciones de telefonía en su teléfono entonces se dan cuenta lo difícil que podría resultar ser tener esa información analizarla y saber cuáles podrían ser quienes podrían de todos estos registros convertirse en venta es muy complicado si queremos tener un análisis de este tipo toda esa información tiene que centralizarse en un lugar y ese lugar se llama CRM el CRM el Customer Relationship Management gestión de relaciones con el cliente lo que intenta es almacenar toda la información que tiene que tenemos el cliente no solamente su nombre, apellido, correo toda la interacción toda la información por más pequeña insignificante que a nosotros nos podría parecer de repente esa insignificancia es lo que se está generando las ventas y no lo sabemos entonces cuanto más información es mejor pero bueno, imaginemos nosotros que ya tenemos toda la información en el CRM donde dice posibles clientes esos son todos los registros cuando hablo de registro me refiero al nombre, apellido, teléfono, correo, todo que llega al sistema cada uno de esos registros lo que el objetivo es identificar quien de todos estos basado en la analítica anterior como se puede convertir en venta esto implica digamos dos tipos de análisis primero tenemos que saber si pueden comprar y si están interesados porque son dos diferentes si nosotros no tenemos este modelo predictivo para saber esto se va a convertir en venta o no la forma manual la forma manual de hacer esto es diciendo a ver, este cliente está interesado está interesado y tiene la capacidad de comprarlo eso es el análisis que nosotros tenemos de forma manual obviamente que estos tipos de análisis cuando se hacen podemos tener nuestro sesgo en particular, porque es un análisis personal entonces podemos decir este cliente quiere comprarnos pero de repente esto es una percepción que nosotros tenemos no necesariamente porque de repente decimos por la forma de hablar de repente decimos este cliente ha mostrado interés pero de repente ni siquiera abrió un correo ni siquiera visitó tu página web ni siquiera sabe tu producto entonces de repente este sesgo que nosotros hacemos por el trato podríamos tener un error pero sin embargo en el CRM cuando no tenemos el modelo de predictivo basamos en nuestro digamos experiencia nuestra intuición nuestra experiencia nuestra intuición nos indica lo siguiente primero de que ese cliente si está interesado yo lo veo interesado ya primero segundo puede comprarnos y acá puede comprarnos hay varias formas de poder saber esto acá en Perú nosotros utilizamos centrales de riesgo podemos saber digamos información de 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 LinkedIn ¿no? conocer un poco de 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 en temas del extranjero es un poco más difícil porque realmente no sabemos si las personas pueden comprar y ahí es un tema de análisis ¿no? entonces hay que hacer un análisis para saber si realmente puede comprar si si califica si puede y quiere comprarnos entonces lo que hace CRM es convertirlo esta parada convertir es convertir en una oportunidad ¿no? entonces si 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 digamos en un mes producto de esas estrategias de eventos de 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 envío de correos de campaña de marketing todas las estrategias que se puede imaginar tuvimos de pronto 200 200 eh 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 registros ¿no? datos nosotros ahí tenemos que no es que todo se convierta en oportunidad porque de repente alguien dejó en Google Ads eh es muy común en campaña para el extranjero decir ¿no? eh ofrecemos producto de Perú y va a salir en el idioma en ese país alguien dejó sus datos y nosotros podemos decir esta persona está interesado ¿no? y quieren y pueden pero de repente no es así alguien se equivocó nosotros que tenemos que hacer es contactarlo y verificar si realmente está interesado entonces lo que les quiero decir que de estas 200 personas que entraron durante el mes no todos eh realmente están interesados no todos califican entonces ¿qué se hace con esto? solamente los que califican se generan oportunidades cuando se generan oportunidades eso es lo más valioso porque ya en el tema de oportunidades hay un funnel de ventas es decir hay un hay un hay un conjunto de hay un proceso que se tiene que seguir ¿no? mandamos cotización mandamos información hacemos una demo de ahí de ahí hacemos una negociación y cierre ¿no? hay varias etapas y esas etapas es importante registrarla en el sistema ¿por qué es importante? porque cuando estamos si no tenemos un sistema un CRM será muy difícil saber en qué estado se encuentra ¿no? si nosotros queremos decir vamos a tener ventas este mes y de repente vemos que de repente todos están en list definitivamente no va a haber ventas pero si todos están en tema de negociación en tema de firma en tema de transferencia o la primer pago obviamente que ahí ya significa o que ya hemos enviado la cotización y estamos en tema de negociación entonces ahí sí hay muchas probabilidades de que se va a fin de mes convertir en ventas todo esto se hace en el CRM ¿ok? entonces eso es la importancia de CRM estos son un poco las fases es un ejemplo por decir cuántas cotizaciones se enviaron de ahí cuántos separaron cuánto hicieron cash cuántos son proformas y cuántos cierran ¿no? es un cliente en específico el monitor rendimiento ¿no? entonces acá ustedes pueden ver que de repente en octubre hubieron 259 cotizaciones de los cuales 54 se separaron 36 fueron cash en proformas fueron 34 y cierres 32 ¿no? entonces y eso van viendo mes a mes ¿no? esto van viendo mes, mes y mes el CRM te ayuda si se dan cuenta solamente hubo un mes en noviembre muy alto y después en noviembre de diciembre y están aumentando ¿no? la idea es que nosotros lo que se persigue con esto con esta digamos estrategia del CRM omnicanal omnichannel es que las ventas aumenten en el tiempo ¿no? porque nos podemos dar cuenta y decir oye mira bajó en diciembre ¿no? pero podemos hacer un análisis y decir pero ¿por qué bajó en diciembre? ¿no? ah mira si pues nuestro sector nuestro producto en diciembre es el que menos se vende entonces pero enero subió ¿no? febrero y estamos 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 viendo cómo cómo van evolucionando y de repente ahí nos damos cuenta qué estrategia funciona y qué estrategia no funciona ¿no? para eso hay mayor data hay mayor información ¿no? cierres por importe ¿no? podemos hacer cierres por proyecto entonces podemos tener mucho tipo de información referido al tema del CRM una vez que ya simplemente de forma correcta ¿no? ¿y cuál es la forma correcta? es primero cliente saber quién es nuestro cliente nuestra propuesta de valor cómo vamos a valorarlo nuestro servicio nuestro producto qué palabras qué formas tenemos que utilizar para decir que nuestro producto vale 100 y que cuando vean nuestro precio que es 20 digan wow está barato está barato tu producto ¿no? eso es lo que tenemos que ver principalmente después basado en el análisis del cliente si es un clic por decir depende del producto ya sabemos que algunos estarán más de repente visitarán más el Facebook que de repente YouTube ¿no? que de repente LinkedIn hay que analizar o de repente los eventos sean mucho más más importantes hay que analizar cuál es la estrategia y hacerlos la recomendación es que se haga todo porque hay veces uno no cree pero sin embargo el canal que menos imagina te va a generar ventas pero lo importante es que si uno va a descartar no se descarte por la intuición se descarte por la data ya lo hice invertí tanto no tuve bueno justificado se desecha ese canal pero ya se hizo no se debería desechar por default por lo que me dicen ¿no? porque de repente tu negocio sea algo muy específico y si funciona y a nosotros nos ha pasado muchas veces ¿ok? una vez que ya tienes identificado tu estrategia lo siguiente es almacenarlo todo de un CRM el CRM debe recibir toda la información de esas estrategias y mucha información mucha mucha información porque ahora ya sabemos que esa información lo vamos a utilizar para predecir las ventas a futuro para conocer a nuestros clientes ¿no? y para tener mayor probabilidad de ventas una vez que ya tenemos la información allí ya nosotros hacemos nuestro trabajo que es enviar la cotización prospectar seguimiento y cierre pero eso se tiene que manejar dentro de un CRM CRM hay unas cantidades del sistema CRM así que el que escojan ustedes será bien ahorita pronto se va a convertir en un commodity porque el CRM está comenzando a bajar muchísimo nosotros en específico trabajamos con Soho CRM que es muy bueno y realmente el precio es el precio contrativo que ofrece es mucho el valor es mucho más con respecto al precio entonces esto es un ejemplo de CRM de lo que se puede lograr omnicanalidad de cierta manera ya lo ya lo ya lo hablamos la omnicanalidad es que todo se centre en un solo repositorio no hay forma de analizar si recibir tenemos la data en nuestro teléfono en whatsapp de todos los asesores comerciales como sabemos cuando es los clientes tenemos que consolidarlo todo y la forma de consolidarlo todo es a través de un CRM omnicanal entonces la omnicanalidad se puede se puede ver este es un ejemplo normalmente te recibes conversaciones de chat tienes el formulario de teléfono y todo esto de acá se almacena en un solo un CRM en este caso SOHO CRM entonces almacena y tiene que ser así actualmente hay muchas empresas que todavía están trabajando en la data separada en isla eso eso es eso no eso genera un gran problema es un enorme problema porque no les está permitiendo tener esa analítica que que es importante para el crecimiento de sus negocios si no tienen data si no tienen almacenado data si no miden la data es muy difícil saber qué hacer ¿no? qué es lo que estamos haciendo mal o qué estamos haciendo bien y la mejor forma es tener en un solo repositorio toda la data ¿no? todas sus estrategias si ustedes reciben un reciben de pronto ahora dicen no pero yo me voy a los eventos nos ha pasado decimos vamos a los eventos y nos dan tarjetas ¿no? antes era muy común esto y ahora nuevamente se estaba volviendo común te entregan tarjetas pero pero nosotros quisiéramos ahora lo que está habiendo en eventos es que con las tarjetas se escanean y automáticamente la data se ingresa al sistema al CRM entonces hay hay tables para poder registro de la información lo que no debe pasar es que no debe haber una sola información que no se registre en el sistema o en el canal eso es lo que no debe pasar si tienen una conversación de chat acá en la gráfica pueden ver ustedes conversaciones de chat no solamente de teléfono puede ser de tu Facebook de tu Instagram a través de TikTok lo que sea ¿no? cualquier tipo toda esa información debe ir a un solo requisitorio la pregunta de ustedes que se estarán haciendo y es posible tener las conversaciones de las redes sociales almacenadas en un solo requisitorio si es posible si es posible particularmente nosotros venimos trabajando con de esta forma en mi canal desde 2020 mitad de 2020 prácticamente donde era una necesidad nosotros venimos trabajando de esto y los resultados son sorprendentes ¿ok? entonces hemos visto el tema de CRM hemos visto el tema de omnicanalidad ¿no? bueno llevar a hacer esto es un es como les dije al inicio es algo que ustedes dirán pero ¿cómo empiezo? ¿no? ¿cómo empiezo? ¿qué hago? ¿qué es lo que debería hacer? está bien el expositor Luis Anamango explicó el tema de CRM que es muy necesario tener información para analizarlo y que sea esto omnicanal y cuando hablamos omnicanal significa que se almacena la información de diferentes canales en un solo canal ¿no? de muchos canales en un solo software entonces ¿pero cómo? ¿qué hacemos? ¿cuál es el paso a paso que tenemos que hacer? ¿funciona esto para diferentes tipos de industrias? ¿la forma como se debe implementar este CRM es igual para cada tipo no es así cada empresa cada industria tiene su diferencia inclusive empresas de la misma industria lo que funcione uno no funcione otro cada uno es diferente entonces tiene ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se tiene que hacer? imaginemos que estamos nosotros con un dolor de espalda ¿ok? ¿cuál es? tenemos un problema tenemos un problema nosotros queremos pues algo de la columna de pronto ¿no? entonces tenemos dos alternativas la primera alternativa es ir a un médico y que el médico nos haga un análisis nos haga un análisis una revisión te va a ir el médico lo primero que el médico te va a decir es saber exámenes de sangre para saber 20 tipos de cosas que puedas estar mal y también una radiografía ¿no? dependiendo del caso puede ser una ecografía una tomografía ¿no? dependiendo de cada situación el médico te dice qué exámenes necesitas y después de esto después de hacer el examen ya te hace un diagnóstico el médico y te receta lo que podría creer él que es la resuelve tu enfermedad ¿no? es el poblado del médico lo otro es que uno vaya a la farmacia y diga dame un panahol ¿no? considerando que eso nos va a curar entonces estas son dos alternativas que normalmente se sigue aunque parecería incongruente pero es lo que hacemos ¿no? es lo mismo que sucede en 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 las empresas cuando cuando tienes un dolor el dolor que la espalda uno dice puede ser la espalda pero el médico después de todo ese análisis diagnóstico te hace una receta sale que de repente tienes esta mala vesícula ¿no? tienes un apéndice o tienes el dolor vesícula el dolor no es acá propiamente es en la espalda ¿no? los que los que hemos tenido ese dolor sabemos el dolor y además lo que se sufre ¿no? entonces esto pasa igual ¿no? cuando uno tiene un dolor que de repente no estoy teniendo ventas mi market share se está reduciendo en mis mis competencias se están llevando mis clientes está saliendo nueva tecnología y y yo no estoy al mismo nivel entonces hay no tengo productividad en mi de mi equipo de ventas no tengo información para poder saber qué es lo que tengo que hacer todos esos son problemas hay algunos que han resuelto de los 10 problemas que se pueden numerar y han resuelto 8 pero tienen 2 dolores por ahí hay otros que tienen 8 dolores o los 10 ¿no? depende cada empresa tiene su que es uno en particular ¿no? hay algunos que ya ha iniciado y han resuelto sus dolores principales y están buscando algo ¿no? inclusive hay unos hay algunas empresas que ya no tienen dolores y más bien lo que ellos son diagnóstico preventivo decimos ahora yo ¿qué hago para poder tener más ventas para querer ganar más mercado para poder llegar a más cosas hay diferentes nosotros hacemos igual cuando nosotros trabajamos cuando viene un cliente normalmente el cliente viene y nos dice no yo quiero que me implementes un CRM y me conectes con esta red social y tener por acá y el cliente viene con una serie de situaciones entonces nosotros le decimos la primera pregunta es primero que entender que esto es como un diagnóstico de médico en donde pues a un médico no vas ahí le vas a decir sabes que quiero que me recetes este medicamento y que me hagas este análisis ¿no es cierto? entonces lo importante es que se sepan quién es ese es el especialista ¿no? tener esos tipos de conocimiento entonces no solamente te dan los estudios sino te dan la experiencia son médicos justamente porque han estudiado mucho y porque tienen mucha experiencia haciendo eso igual los consultores tienen esa experiencia cuando alguien viene nosotros le decimos a ver vamos a hacer un análisis ¿no? dependiendo cada caso nosotros lo que hacemos es analizamos su proceso actual vemos cómo trabaja ¿no? modelamos sus flujos decimos ah mira están trabajando de esta manera y este es un modelo así cómo están actualmente trabajando basado en esto en este análisis de relevamiento de información y todo proponemos un tubín ¿no? es una digamos es una propuesta de cómo deberían abordar estos estas necesidades estos dolores estos problemas para resolverlos entonces esto genera buenos resultados porque es muy difícil que ir a sanar a una persona si no conoces su dolencia ¿no? para eso se hacen historias clínicas ¿no? pasa entre diferente ah mira este tiene insuficiencia cardíaca tiene tos crónica y tanta cosa entonces ah mira yo sé que le puedo entonces es así cuando ya se conoce al cliente dice ah normalmente ese cliente ha tenido un CRM Dynamics no le ha ido muy bien su estrategia de venta siempre se ha enfocado en el tema de la presencialidad ha abortado temas de las comunicaciones no han sido comunicaciones fluidas porque se revisa sus sus redes sociales su página web se hace un diagnóstico completo ¿no? dice no tiene mucha comunicación la comunicación que está en la página web no muestra el valor que realmente tiene tiene un muy buen producto pero lo que están comunicando no es correcto no muestra ese valor realmente muestra que tienen 5 soles pero no los 20 que están que realmente ese es su precio y al contrario tienen muy buen producto ¿no? entonces acá ahí estamos entendiendo ¿no? vemos los vendedores los vendedores no tienen una una forma correcta de vender no tienen técnicas de venta no siguen no hay controles la forma de asignación de las ventas se hace a dedo entonces no es el tema de productividad ¿no es cierto? entonces comenzamos a analizar muchos factores que inciden en el tema de la venta las propuestas se envían a destiempo no es un formato correcto hay muchísimo texto y no es muy conciso y realmente ese análisis después de esto de conocer la empresa decimos ah muy bien esto es el asís ahora tú bien esto es lo que se sigue es una metodología este es el diagnóstico inicial se propone y se le dice al cliente miren su problema tiene que tiene usted es este y la solución es plantear una herramienta omnicanal en donde las en donde las campañas se registran de forma automática se hace un seguimiento automático a los vendedores que para que la contactabilidad sea inmediata y si es que este asesor no no dentro de los 10 o 15 minutos no hace el primer contacto automáticamente pasa un segundo las asignaciones se hacen por eficiencia de nada sirve que yo te entrego 10 leads y me cierres uno cuando yo a tu compañero le entrego 10 y me cierras 6 entonces ¿a quién debería entregar más leads? debería entregar a la persona que tiene mayor eficiencia porque ellos están cerrando más mejora tu eficiencia y te voy a entregar más leads entonces no porque uno uno entonces uno para ser justo entrega uno pero la justicia va por el tema del desempeño por el tema de eficiencia las empresas que son productivas crecen un país todo esto está escrito en libros hace 30 años el crecimiento de un país se basa en la productividad todos los países del mundo los que tienen mayor productividad son los los top ¿no es cierto? si yo produzco en una hora 10.000 productos y yo en una hora produzco 20 sabrás por qué no eres top ¿no es cierto? entonces esto eso el tema que el tema de la productividad es esencial nosotros debemos lograr alta productividad en nuestras empresas si nosotros no velamos por el tema de la productividad nuestra empresa no va a ir bien y la productividad son pequeños detalles en la primera conversación el envío de propuesta el envío de información tener a la mano toda una una gama de mensajes persuasivos de venta para poder impactar de forma correcta en el cliente todo eso forma parte de la productividad de que no me demoran en responder cuatro horas no sé qué voy a responder y mis propuestas tengo que hacerlas ahí mismo eso eso es falta de productividad y eso va mermando la rentabilidad de la empresa poquito poquito ¿no? y los resultados no se ven afiliados entonces esto es esto es lo que se propone basado en un análisis de la realidad se propone qué es lo que se tiene que hacer cuál es la propuesta que se tiene que hacer una vez que se propone la segunda son las oportunidades de mejora ¿no? normalmente esto viene esto viene para digamos lo que lo que se se pretende acá es indicar qué cosas se van a implementar ¿no? nosotros normalmente acá hacemos proponemos tecnología avanzada mejora de procesos ¿no? para que basado en la mejora de procesos y las automatizaciones se puedan llegar hay veces también es importante que el equipo se pueda determinar el tema de los objetivos hay muchas veces no están definidos claramente cuáles son los objetivos que tiene el equipo entonces nosotros proponemos y decimos miren acá se tiene que tener claramente definidos los objetivos el tema de reconocimiento no a las personas sino al equipo porque cuando se hace con el equipo se mejora la productividad porque cuando se hace solamente la persona gana uno y todos los demás pierden en cambio cuando se enfoca el tema de las recompensas por equipo el equipo gana entonces genera genera compromiso compromiso de equipo porque yo gano y todos ganamos entonces todos somos uno solo pero si promove entonces de repente eso está mal de repente ahí no están bien definidos los objetivos las recompensas y bonificaciones tampoco forma parte como le dije la transformación digital no solamente digital es proceso que vimos cómo mejorar es data pero también es cultura son valores son mejores formas de trabajar con un clima correcto si tú tienes un trabajador que realmente está comprometido con tu empresa sabe lo que quiere sus propósitos de vida están alineados con los propósitos de la empresa lo que él sabe hacer sus capacidades realmente los desarrolla en tu compañía entonces ama trabajar porque ama trabajar porque lo que mejor sabe hacer lo hace en tu compañía porque no hay peor cosa que estar en un lugar equivocado hacer algo que a mí no me gusta hacer y además cuando yo tengo alineado con mis propósitos tengo claramente cuál es la empresa yo sé a dónde quiere llegar y yo también sé a dónde quiero llegar y estamos alineados todo esto genera una sinergia increíble de colaboración para lograr el objetivo y ustedes dirán ¿pero eso qué tiene que ver con tecnología? es transformación digital es transformación digital la transformación digital es todo eso de nada sirve tener la mejor tecnología si de pronto el trabajador cree que esa tecnología le va a robar su trabajo que esa tecnología le va a restar poder ¿no es cierto? entonces hay que trabajar la parte de la cultura con los trabajadores esa parte de la cultura es muchas veces olvidada y eso nosotros proponemos como oportunidad de mejorar y eso es lo que se hace ¿no? si ustedes van a hacer esto tienen que hacerlo tal cual por la experiencia que ya obtuvimos en todo ese tiempo este es lo que estos pasos que yo les estoy indicando es lo que lleva a lograr que las empresas realmente crezcan en la parte de mejora de ingresos ¿no? todos esos pasos cada uno sin olvidarse cada uno de ellos si se hace de forma correcta es seguro que van a tener resultados el tercer paso ya es la estrategia y la ejecutada ¿no? es implementar el CRM es muchas veces es muchas veces las empresas empiezan por acá no hacen ni el paso uno ni el paso dos entonces lo de frente van descargan un software y comienzan a crear campos y conectar ¿no? entonces esto es poco como que irse a la farmacia y comprar algo para que te sane ¿no? sin haber analizado sin haber entendido cuál es el problema uno uno tiene que entender ¿no? es cierto esta frase que dice que si tú entiendes el problema ya tienes el 50% de la solución hecha ¿no? entonces es así si nosotros sabemos cuál es nuestro dolor comprendemos claramente cuáles son nuestras necesidades qué estamos fallando qué es lo que buscamos de seguro que vamos a poder solucionarlo pues si no ¿qué vamos a solucionar que no sabemos qué resolver esto es igual que implementar entonces yo ¿qué estoy haciendo? cuando creo un campo cuando conecto esto ¿qué quiero buscar? buscas leads pero leads se busca al cliente ideal sabes comunicar correctamente sabes cuál es el contenido tienes que medir cómo mides es muchas cosas que tienes que hacer entonces no es correcto ir a este paso por eso es el tercer paso el tercer paso recién ya es agarras conectas un chatbot te conectas pero para el chatbot tú tienes que saber qué tienes que comunicar cuáles son los pasos la secuencia de pasos que tienes que hacer entonces esto es muy muy importante poder conocer en el tercer paso ya es un poco ejecución ya se hizo el análisis se comienza a ejecutar las herramientas simplemente CRM se pone un chatbot analítica las redes sociales se conecta se manda en campañas si están en eventos uno se preocupa por capturar información todo esto se ejecuta con tecnología actualmente hay algún hay alguna hay algo que se pueda resolver sin tecnología probablemente haya pero muy pocos yo diría que no más del 98% todo es tecnología todo absolutamente en los casos de que uno creería que no es entre la tecnología y más todavía en temas de ventas de ventas de empresas exportadoras donde tenemos a un cliente que está en otra parte del mundo no sabemos quién es comunicar nuestra parte comercialización nuestra calidad la seguridad que tiene que tener nuestro producto todo es tecnología todo hay mucha tecnología involucrada acá el blockchain para que ahora están muy muy de moda el IoT hay mucha tecnología que se puede utilizar ustedes pueden utilizar para que hagan sus productos buenos no solamente acá es algo muy importante mencionar que también como parte de la recomendación se hace que no solamente es el tema de la venta porque muchas empresas generan campañas increíbles ventas grandes y finalmente lo que hacen es lo que hacen es no atender bien al cliente tienen productos de baja calidad tiene un cliente y ese cliente se les va entonces no se esmeran realmente en tener un producto que realmente genere una satisfacción y una experiencia increíble al cliente cuando nosotros tenemos un producto unas estrategias y que además tenemos una estrategia para fielizar y garantizar que nuestros productos son de lo mejor les puedo asegurar que su compañía siempre va a crecer las compañías que solamente venden y no se fijan en el tema de la calidad tarde o temprano van a quebrar porque los que se vienen son empresas que tienen esos digamos tienen ese ADN al momento de crear son empresas que se enfocan mucho en el tema de calidad mucha tecnología todo para ventas sí pero se enfoca en crear un producto de calidad entonces si se mantiene y cómo se hace eso también con tecnología también se hace con tecnología habrá un momento donde quizás hay herramientas para poder fielizar y mantener felices a sus clientes y eso se engancha con la estrategia comercial no tiene que estar no tiene que ser dos digamos dos sistemas más separados en los sistemas que funcionan bien cuando cuando se va a vender uno de los datos importantes que nosotros tenemos en nuestra información es que una de las canales que mejor vende no es Facebook tampoco es landing page tampoco es correo tampoco son los eventos hay que funciona más que cualquiera de eso los referidos sí exacto los referidos son nuestra nuestra estrategia de venta más eficiente nosotros como compañía nuestras mayores ventas son como consecuencia de referidos por el trabajo bien hecho en una compañía que esto nos refiere a otra y otra nosotros trabajamos mucho campaña de marketing todo lo que les explicaba nosotros lo hacemos pero nuestras ventas por referidos son un gran porcentaje pero como logras estas referencias con muy trabajo cuando hay y ahí hay muchas cosas que hay que hablar no le quiero quitar más tiempo para que abordar las preguntas que ustedes seguramente van a tener como consecuencia de esta exposición entonces el tercer punto es la ejecución de la estrategia previamente definida en el punto 2 entonces ya tenemos la parte ya comenzamos a trabajar y comenzamos a tener datos comenzamos a tener información comenzamos a tener datos mira cómo llegan los leads cómo se está convirtiendo mira lo que se calificó ya se convirtió en una oportunidad ya hemos mandado nuestras cotizaciones salen en forma automática podemos medir la grado de eficiencia de la cantidad de cotizaciones tal como la gráfica que les mostré anteriormente podemos saber cuántos están en un proceso ya de toma de decisiones y sabemos lo importante cuántos se han convertido en ventas y es más y estas ventas cuántas ya se concretaron y las asesores comerciales ya tienen también su reconocimiento porque eso es fantástico todos los en tema de venta siempre es un tema de comisiones entonces y ya se sabe y le llegó su correo inclusive al vendedor diciendo felicidades un trabajo excelente tienes una comisión por tal cliente que ya se te va a pagar a fin de mes todo eso está automático y todo ya está funcionando qué es lo que sigue o sea ya se acabó todavía faltan dos pasos se les ocurre yo sé que muchos de ustedes ya sabrán lo que sigue si ya tienes todo tu CRM con mi canal con tu chat con tu red conectada y estás llegando y estás viendo las ventas que sigue las ventas es decir todo lo que tiene que seguir es la aplicación de la estrategia y la data en el punto 4 en el punto 4 de la aplicación de la estrategia lo más importante es el tema de la data la aplicación de la estrategia es una parte pero la parte 4 es la data en sí no hay forma de que una empresa pueda crecer si no tienes datos la aplicación de la estrategia para que sea correcta tiene que tener data y esa data tiene que conllevar a tomar mejores decisiones tomar implementar las estrategias correctas saber cuál es la campaña que funcionó cuál es nuestro asesor que está que está que está teniendo los mejores resultados ¿para qué? una mejora continua la mejora continua y el acompañamiento es importante una vez que tú ya tengas la medición de resultados lo que continúa es saber qué es lo que lo que podemos mejorar en el camino si tú ya has ejecutado en el paso 3 en el paso 4 tienes la data el paso 5 es mejorar continuamente y ustedes se preguntarán ¿por qué tendría yo por qué tendría yo que mejorar algo que está funcionando? y les digo la explicación porque no hay nada absolutamente ninguna estrategia que funcione toda una vida cuando uno tiene un muy buen producto y una buena estrategia lo único que ganó es tiempo lo voy a repetir nuevamente cuando uno tiene un muy buen producto y una estrategia de 20 lo único que ganó es tiempo tiempo de qué tiempo en el ustedes han ganado una ventaja diferencial seis meses quizás un año pero lo que ustedes ganaron si ustedes no mejoran la competencia los va a igualar esto es lo que pasa con las empresas actualmente las grandes empresas los los fundadores han tenido una excelente idea un modelo estrategia comercial exitosa y han crecido pero después no ha innovado y finalmente como no ha innovado desapareció mucha competencia y desaparecieron entonces qué es lo que tienen que hacer ustedes ustedes si han logrado lo que hasta acá según las recomendaciones que les he dicho lo que tienen que hacer es tienen el tienen el el objetivo logrado lo que tienen que hacer es constantemente innovar constantemente innovar ver qué funciona qué no funciona y comenzar a tener ideas y esas ideas no sé en los últimos minutos les voy a hablar de algo sumamente importante estas ideas no vienen de los directivos de los gerentes estas ideas pueden venir de de la primera línea ¿por qué? porque lo que se tiene que lograr lo que se tiene que lograr es que las compañías estén tecnificadas estén digitalizadas con unos procesos increíbles optimizados con una data relevante que te permita tomar buenas decisiones pero sobre todo con un equipo humano que sea capaz de tener la creatividad suficiente para seguir innovando si no innovas ya te igualaron tus demás competencias si no innovas la competencia va a innovar y tú te vas a quedar atrás entonces la cuestión es innovar pero normalmente lo que la gran mayoría de las empresas creen es que la innovación deben venir los directivos y eso no es así se tiene que crear una cultura de innovación ¿y cómo se crea una cultura de innovación? primeramente haciendo que una organización sea horizontal si tienes muchos niveles quita los niveles si tienes ¿por qué? porque cuando tienes una empresa que es vertical la primera línea es muy difícil llegar al CEO o al director general el que toma las decisiones solamente son los directivos principales y los demás reciben orden y ejecutan no se genera una y si alguien hizo mal amonestación la cultura que realmente está funcionando en el mundo es una una cultura horizontal en donde todos no tienen rangos lo cual no significa que no pueden ganar uno más o uno menos el hecho que no tenga digamos jerarquías no significa que yo no puedo siendo especialista no puedo ganar más que supuestamente mi jefe no hay jefaturas hay líderes hay líderes que guían que monitorizan que dan seguimiento pero no hay quien da órdenes las 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 órdenes se acabaron acá todos somos un equipo y todos tenemos objetivos y tenemos que alcanzarlo con mucha iniciativa con mucha autonomía con mucha autogestión y de esa manera si te equivocaste se aplaude el error entonces dirán sí eso es imposible sobre todo en un tema muy crítico sí por supuesto que hay lugares donde no te puedes equivocar hay muchas situaciones pero estamos hablando de no de esa área no de esa área específica donde de repente un error humano puede significar de repente un producto mal hecho no me refiero a eso refiero a las demás áreas en donde se puede equivocar cualquier tema y se incentiva a que las personas generen innovaciones generen nuevos productos o nuevas ideas para poder hacer y eso se alienta y si se reconoce y se bonifica si nosotros comenzamos a bonificar a reconocer a nuestros trabajadores para que estos sean trabajadores que realmente se sientan en gusto comprometidos con tu compañía entonces tu compañía que en un momento acá llegó acá a diferenciarse va a llegar a diferenciarse más porque por ahí te va uno de tus colaboradores comprometidos te va a decir ¿y por qué no mejoramos este proceso? y esto significó miles y miles de dólares no solamente en reducción de costos sino también incremento de ventas las ideas deben venir de todas las personas dentro de la compañía y no solamente de los líderes y de esta manera es que bueno acá tenemos unos casos de éxito trabajamos con varias compañías realmente ya tenemos como 18 años acá en Perú trabajando con el tema de ayudando a su compañía a crecer y nada esto fue la exposición en que quería compartir realmente estas experiencias espero que les puedan sumar en sus compañías y estoy abierto a cualquier pregunta que pudieran ustedes tener a ver por parte de Rosalía nos comenta ¿cuáles son los CRM más utilizados en los exportadores agropecuarios? esa es una muy buena pregunta en realidad no he visto no he visto CRM especializados para para hay en el mundo hay un grupo de cinco CRM que digamos son bastante conocidos y bastante utilizados y el CRM mejor dicho cada CRM tiene la particularidad de personalizarse en el sector estos cinco CRM son Seifer Soho Microsoft Dynamics Oracle y hay uno que es Oracle Microsoft Soho y Seifer Sugar me parece que hay uno que también está digamos dentro de los cinco principales ¿no? entonces pero cada uno de estos cinco CRM tiene la particularidad o la de poder personalizarse a un nivel increíble para cada compañía específicamente nosotros trabajamos con empresas de todo tipo de rubros industriales agroexportadores de temas de de seguros inmobiliarias comercializadoras la verdad que tenemos varias y cada y es de un solo de Soho CRM ¿no? entonces que que se pueda personalizar de acuerdo a las necesidades pero igual si es que si es que tengo esa información específicamente de ese sector lo voy a compartir pero pero en este momento no lo tengo esa información lo que lo que conozco lo que sé es que estos CRM puedan personalizarse a las necesidades de cada compañía gracias gracias Luis Rosalía ha hecho dos preguntas más pero creo que ya una de ellas ya las han suelto dice ¿existen tipos de CRM? hay he visto que hay algunos CRM por decir específicamente para tema inmobiliario ¿no? hay un un CRM para la parte de salud específicamente de esa salud no conozco muy bien los nombres sé que hay en otros países muy específicamente los que los que realmente puedan posicionarse nos agarra un segmento muy en particular pero sus nombres no son muy 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 conocidos por lo mismo que son muy muy especializados pero no conozco muy bien sobre temas de agroesportador cuál es un CRM específicamente para ellos pero es es una buena pregunta que que me comprometo a averiguar un poquito más y para poder dar esta información perfecto por último su última consulta es ¿cómo CRM beneficia mi marketing digital? mucho porque el marketing digital son campañas son campañas de marketing que tienes una campaña por si de Facebook estas campañas de Facebook normalmente llegan a un correo electrónico ¿no? si si tú tienes solamente tu información en correo electrónico es muy difícil poder darle trazabilidad ¿no? sobre todo cuando ya son bastante registros ¿no? si son unos cuantos quizás lo puedas manejar con tu correo electrónico y un Excel pero cuando ya comienzan a tener una información mucho más grande si necesitas tener responder inmediatamente porque te llega tu correo y no te dicen por si acaso no te llegó tu WhatsApp por acá si te llegó un correo ¿no? en cambio cuando te llegas CRM te llega notificación te dice un cliente llegó responde inmediatamente y lo puedes responder desde tu aplicativo móvil entonces es muy diferente atender por decir alguien que llega desde tus redes sociales si entras por decir si entras a las redes sociales sé que cada red social tiene su ambiente para poder responder por si Facebook tiene lo suyo Lisa también TikTok pero tendría que irte a diferentes redes sociales para poder ir y responder en cambio cuando tienes consolidados todo en un solo repositorio es mucho más fácil y la análisis es mayor es mucho más fino saber qué cliente está interesado y a dónde me enfoco cuando normalmente en el CRM hay un punto que se llama scoring ¿qué es el scoring? el scoring es un puntaje que se le da a a a cada cliente potencial en función de sus interacciones que tienen por decir si un cliente entró por Facebook le podemos dar 10 puntos pero si entró por de pronto por Instagram le damos 7 si entró por TikTok le damos 12 si entró por si leyó el correo electrónico si leyó el correo electrónico le damos 15 puntos si respondió le damos 20 si reenvió el correo le podemos dar hasta más puntos porque está mostrando más interés si respondió una encuesta le podemos dar 7 puntos si tenemos los datos completos de la persona es nombre apellido teléfono correo le podemos dar 8 puntos más y eso ¿por qué? porque si nosotros tenemos solamente el nombre apellido no nos sirve entonces tenemos que darle y finalmente este scoring va teniendo sentido en el tiempo porque a medida que va pasando por decir estas personas van a visitar tu página web pero no sabes si visitó tu página web cuánto tiempo se quedó entonces pero si al estar en el CRM este este va aumentando su scoring de repente tú dices a Juan Valdés ves si ha tenido un scoring de 52 y después de un tiempo regresas que tiene 116 y dices ¿pero por qué? entonces revisas y ah esta Juan Valdés visitó 3 veces mi página web y en cada una de ellas se quedó más de 20 minutos entonces si una persona visita tu página web 3 veces y se queda más de 20 minutos ¿qué está indicando? está indicando que tiene interés entonces por el scoring uno puede saber si realmente esta persona está o no está interesado algo que no lo puedes hacer en tu correo electrónico y de esta manera cuando va pasando el tiempo la inteligencia de este CRM se está llenando de scoring de puntuaciones a nuestra data los está enriqueciendo y para el momento de nosotros contactar no vamos a contactar aquellos que tienen 5 puntos 2 puntos sino contactamos aquellos que tienen 100 puntos 120 130 porque son aquellos que están mucho más calientes y y de esa manera eso es una manera muy muy eficiente yo les quiero comentar algo que nosotros en 2016 2017 empezamos a trabajar una principal compañía aseguradora de acá de seguros y nosotros decía hablamos lo mismo que les decía a ustedes trabajen con con calidad trabajen con analítica trabajen con scoring trabajen con retroimpacto ahora les digo lo que es retroimpacto pero bueno somos una compañía peruana somos una compañía peruana y bueno si bien tenemos buena tecnología tenemos buenos constructores seniors programadores seniors sin embargo no competimos para su percepción con empresas de renombre como la que ellas contrataron contrataron el servicio de McKinsey una compañía consultora muy reconocida en Estados Unidos y para hacerles un para que le haga un diagnóstico de cómo mejorar las ventas después de haber trabajado como cuatro a seis meses en todo un análisis de relevamiento de información y todo concretaron que primero tenían tres cosas primero tenían que enfocarse en el tema de la inmediatez a lo que nosotros ya lo habíamos hecho habíamos reducido del tiempo de contactabilidad de cuatro horas a dos días a quince minutos segundo punto el tema del scoring que también muchas veces lo dijimos el scoring es esencial una una persona una empresa que no tiene un scoring para sus clientes está disparando al cielo quiere decir no es como que tú tienes el scoring sabes a quién disparas y ya logras tu objetivo ¿por qué? porque tienes la información y el tercer punto es el retroimpacto el retroimpacto es que con la data en ese análisis nosotros utilizamos cada vez que llegaba un lead automáticamente se enriquecía con la data de centrales de riesgo en este caso de Infocor cuando se enriquecía la data esta data no solamente estaba nombre apellido correo sino toda la información crediticia en el análisis que se que se hizo por default de esta empresa aquellos que estaban mal creditisamente ya no les llamaban pero aquellas personas que estaban bien crediticias los llamaban después de de tener toda esa información eh lo que hicimos nosotros es lo siguiente hacer un análisis de cuáles son las los clientes por riesgo crediticio ¿no? por diferentes productos ellos tienen como ocho productos de auto vida salud de SOA tienen varios entonces nosotros nos hemos llegado a la conclusión lo siguiente y lo expusimos le dijimos miren del análisis que hicimos con información de crediticia es que todas las personas que compran seguros de auto son aquellas tienen hay cinco categorías cinco riesgos ¿no? alto riesgo 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 medio moderado neutro bajo y muy alto riesgo ¿no? entonces hay cinco tipos de riesgo nosotros indicamos que los que compran seguros de para vehículos son aquellas que tienen muy bajo riesgo y eso es algo sensato no lógico claro si tienes bajo riesgo estás bien no tienes problema económico puedes bien tus deudas y como tienes ingreso puedes comprarte un seguro de de auto ¿no? pero acá va lo segundo los que compran seguros de vida aquellos que ya ni siquiera los llamaban ni siquiera los llamaban para hacer sino que digamos las ventas que se concretaron fueron aquellas personas que entraron a su e-commerce y de frente pusieron su tarjeta y compraron su seguro porque los que no compraban por su e-commerce los llamaban ¿no? entonces pero si veían que tenían una mala calificación ya no los llamaban entonces nosotros dijimos todas las personas que habían comprado en su e-commerce seguro seguros de vida son aquellos que tienen riesgo no alto muy alto ya se imaginarán lo perplejo que se quedaron ¿no? es decir en análisis indicaron que es y eso ¿qué conllevó? de que conllevó toda una estrategia de retroimpacto ahora cuando llega una persona que tiene alto riesgo en seguro de vida automáticamente se le genera un reimpacto a través de whatsapp a través de correo electrónico de llamada se disparan se disparan entonces le generamos un impacto y después otro porque son personas que tienen altas probabilidades de comprar cuando tienen personas que quieren comprar seguros auto y tienen muy bajo riesgo entonces automáticamente nosotros se genera un retroimpacto para poder impactar varias veces en este tipo de personas que sabemos que son clientes que pueden conducir a cerrar las ventas entonces esto es la digamos los resultados sorprendentes que puede tener un CRM o mi canal que esté conectado con con marketing digital ¿no? Captura información tienes scoring tienes retroimpacto para poder tú mejorar saber qué estrategias nuevas seguir para que tú puedas mejorar tus estrategias de venta no sé si tuviera alguna otra pregunta si hay una consulta por parte de Luis Parreño nos dice nos comentaste que se pueden unir todos sobre la información de redes en CRM en CMR existe una herramienta específica SRM tiene ya componentes que se conectan con Facebook de forma nativa ya hay componentes que de forma nativa ya están creados en CRM para que se conecte con Facebook normalmente en Facebook hay varias formas de poder tener la data uno es correo pero otro es que llegue al Facebook pones tu aviso deja tus datos y en automático llega tu CRM no tienes que hacer nada porque CRM ya tiene sus componentes entonces de esa manera por si ahora en estos últimos meses ha salido un componente para tomar los list que llegan de TikTok antes no había pero como la red social tiene mucho más presencia sobre todo ya en temas de negocio entonces cuando se hacen campañas en TikTok automáticamente el no te llega tu correo o una notificación te llega al CRM entonces tienes información de tu Facebook tienes de TikTok tienes de tu Instagram tienes tu LinkedIn tienes de tu página web tienes tu chatbot tienes de tu landing page de tu formulario tienes de todos lados conectados a un solo repositorio que sería CRM o mi canal perfecto tenemos una consulta por parte de Milagro Espinosa nos dice para los que no tenemos experiencia en usar CRM ¿cuál de las que acabas de mencionar tiene una plataforma mucho más dinámica amigable para aprender de uso de una forma práctica? eso es una muy buena pregunta yo te comento que nosotros somos partners premium de Soho tenemos la categoría más alta de Soho Soho es uno de los 5 CRM más utilizados actualmente en el mundo pero antes de tomar Soho pudimos ser partners de Safeform también de Microsoft son buenos pero sin embargo Soho tenía algo que era muy importante que es lo que tú mencionas facilidad de uso lo primero que uno cuando cuando trata de comercializar estos productos es que sea fácil cuanto más fácil es mejor puedes tener muchas cosas por decir un sistema muy bueno muy potente es el SAP ¿no? muchos de ustedes quizá lo conozcan es un ERP muy completo y que lo utilizan en empresas muy grandes pero es muy difícil utilizarlo entonces los otros CRM son muy buenos pero no son muy intuitivos el UA UI que tienen facilidad de uso para que puedan sentirse cómodos las personas y que puedan tener esa curva de aprendizaje en menos tiempo uno de los puntos más críticos por los cuales nosotros somos partners actual y por los cuales realmente ha sido una excelente decisión porque el crecimiento ha sido increíble es más el próximo mes en mayo por primera vez está viniendo Soho acá Perú es de la India que tiene su oficina en Estados Unidos y están viniendo acá por primera vez por el avance y crecimiento que tiene este producto es muy fácil de utilizarlo y es más ustedes pueden digamos googlearlo Soho con Z H O y Soho CRM y comenzar porque tiene una versión gratuita entonces tienen esa versión y comiencen a probar porque si son una empresa que recién está empezando lo va a ser fácil digamos conectar con sus redes tratar de unir esto son cosas bastante sencillas que se puede hacer ya cuando tenga una mayor complejidad pueden pedir asesoramiento como nosotros pero yo les digo este software es muy sencillo pueden iniciarse rápidamente es gratuito al inicio para que puedan en tiempo corto sacar provecho eso sería la recomendación que les hago no sé si tuvieran otra otra pregunta si se me escucha si bueno si hay varias consultas por parte de los usuarios cualquier consulta adicional pueden estar el correo electrónico del especialista ahí es que aprovecho las recomendaciones y y y Gracias por ver el video.